Sindicato Mexicano de Electricistas informa y la organización sindical, sino también en contra del propio movimiento grego. Y quisiera entonces, de manera respetuosa, ocupar solamente unos minutos para hacer algunos comentarios. Y quiero iniciar, compañeros, con lo que comentaba el compañero Rafael Ramírez, el secretario del Servicio Médico, porque abajo escuchaba algunos gritos. Y también entendemos que puede haber molestia, inconformidad y quietud a partir de lo que está sucediendo en la Clínica 26. Pero tenemos que recordar cuál es el origen del problema. Y tenemos que recordar cuál es la intención del gobierno sobre el Seguro Social. No se nos puede olvidar que hace unos años, precisamente, hubo la modificación al régimen de jubilaciones y pensiones en el Seguro Social, con el encargo de que iba a haber una mejoría en la atención de las diferentes clínicas del Seguro Social, que iba a haber una infraestructura mejor, con que iba a haber la mejor atención, más enfermeras, más doctores, etcétera, etcétera. Cosa que no sucedió. Y hoy en la Clínica 26, lo comento también porque un compañero en alguna ocasión me decía, lo que pasa es que para nosotros la Clínica 26 es un problema. Vamos y no hay atención, no hay medicamento. Y lo decía yo en este momento que habría que recordar el origen, porque efectivamente hay que reconocer que hay un problema, compañero. Pero gracias al sindical, gracias a la lucha, gracias a la intervención de mi compañero Martín Esparza Flores, del trabajo que ha hecho mi compañero Rafael Ramírez Gijalva, la Clínica la seguimos manteniendo, porque la intención del gobierno precisamente era, el día 20 de marzo del 2012, cuando se da el temblor, aprovechar ese pretexto para decir que ya no era la Clínica de alguna manera útil para poder prestar el servicio, y la intención, compañero, no se nos puede olvidar, la intención era desaparecer la Clínica 26, y fue el sindicato quien se opuso, fue el sindicato que logró que todavía siga existiendo la Clínica 26. Entonces, me parece que lo demás corresponde también al trabajo que tengamos que estar haciendo. Hay derechos adquiridos, las manos precisamente en un contrato colectivo de trabajo, que vemos compañeros, como el SAE ha intentado pisotear, pero ha sido el sindicato mexicano de electricistas con la lucha de ustedes, con los regulados, con la lucha de la resistencia, con nuestro secretario general, adelante de este movimiento, que hemos evitado realmente, compañeros, que acaben con los derechos que tenemos consagrados en el propio contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, también reconocemos que hay problemas y que tenemos que seguir atendiendo hasta lograr la plenitud del reconocimiento a estos derechos adquiridos. Ustedes no han vivido en carne propia, les han dejado de pagar aumentos en las propias catorcenas, porque es con toda la mala intención del SAE, pero ha sido el sindicato que ha logrado establecer estas condiciones. Lo mismo está pasando en la clínica 26, hay una cadena, compañeros, hay una cadena que tenemos que entender y que tenemos que hacer ese esfuerzo, decía mi compañero, si no hay doctores, como se gritaba, es el pretexto del seguro social, es porque no hay población, y nosotros decimos, no hay doctores, no vamos, y hay que decir no viene, entonces no vamos a poner doctores. Me parece que esto será parte de la lucha de rescatar al 100% de la clínica 26, pero corresponde a la propia lucha que tengamos que dar como solicitado en el escenario de la crisis. Esto de acabar con esta seguridad social es parte, compañero, es parte de la política neoliberal que estamos enfrentando hoy en día. Acaba de arrancar, hace, que no molestó ya ayer o antier, ya la campaña de los diferentes partidos políticos para poderse llegar a las candidaturas. En todo caso, elegí como diputados, en algunos casos presidentes municipales, y decir, compañeros, lo que estaba yo escuchando. Efectivamente, tiene un proceso que tenemos que tener mucha atención en lo que está pasando. Hoy, hay galeras que nunca quisieron tomar los partidos políticos, como, por ejemplo, la defensa de la energía eléctrica, la defensa del usuario, y hoy se quiere encolgar de lo que el propio sindicato hemos estado haciendo. Es importante señalar, a los compañeros, porque no podemos perder de vista quiénes se van a postular, no podemos perder de vista qué es lo que está pasando en el contexto nacional. Hoy, todos los partidos salen con las diferentes promesas de mejorar las condiciones del país, pero que no acaso estamos viviendo en carne propia, en desempleo. Somos un ejemplo viviente de lo que nos pasó en el 2009 con esta política neoliberal que hay que recordar que todos, absolutamente todos, todos los partidos estuvieron de acuerdo. Fueron cómplices de lo que nos sucedió, son cómplices de lo que está pasando en el país, son cómplices de lo que está por venir si nosotros se los permitimos, como es acabar con las pensiones y las jubilaciones. Hoy, estamos viviendo en carne propia, compañeros, la inseguridad, estamos viviendo en carne propia la falta precisamente de esa seguridad social que tanto nos ha dañado, estamos viendo cómo el narcotráfico, esas esferas están metidas precisamente en los partidos políticos, estamos viendo cómo en este momento existe la represión en contra de los movimientos sociales y no se hace nada, compañeros, y con la complicidad de los partidos políticos. No lo digo yo, veamos, compañeros, las candidaturas, revisenla, y el que no estuvo en el PAN, hoy está en el PAN, o está en Morena, o está en el PRI, o sea, quienes fueron diputados en diferentes partidos hoy se postulan en otros partidos porque forman parte de lo mismo. Y yo creo que tenemos que analizar qué va a suceder, compañeros, porque tenemos que precisamente actuar en consecuencia. O yo les pregunto, compañeros, que Carmen Salinas, la guinita, con tejo blanco, la que han guinado, va a venir a rescatar al país, pues claro que no, compañeros, es una forma de cómo disfrazar el daño que le han hecho al país. Por eso es importante, me parece, que también poder comentar lo que está sucediendo en el país. es importante recordar, compañeros, cómo nos han acabado prácticamente con los recursos naturales, la privatización de la energía eléctrica hoy, que ya está, compañeros, cobrando las primeras consecuencias, como el despido masivo que se está dando en Comisión Federal de Electricidad, el propio petróleo mexicano, cómo se está despidiendo también de manera colectiva, cómo están acabando con sus contratos colectivos de trabajo, sin la necesidad de pasar por revisiones contractuales. Hoy, vemos también, vemos también toda la intención de que próximamente, después del proceso electoral, quieran llevar a cabo el debate para la privatización del arco. Ya comentábamos en una oportunidad aquí que tuvimos todo lo que han privatizado y que no quiero repetir para ser expectuoso de su tiempo, pero sí es importante, compañeros, que analicemos lo que está sucediendo en el país. Por eso también, es importante, aunque a veces no le damos la importancia que debiese tener, es importante trabajar, es importante sumar el esfuerzo en las diferentes herramientas que se están creando, como la OPT, la nueva central de trabajadores, un esfuerzo importante que se está dando porque es precisamente parte de la lucha que tenemos que dar para ir cambiando al país. Me parece que tenemos esa esperanza nosotros, la esperanza de México somos nosotros, los trabajadores, el propio pueblo de México, no otros, somos nosotros quienes podemos cambiar las condiciones, pero a partir de participar en las diferentes condiciones que se tengan que dar, la misma lucha que teníamos que dar con los usuarios de la energía eléctrica, hoy se han convertido en un frente importante en el gobierno sin la defensa, no solamente de la energía, sino en la defensa de los abusos que está cometiendo Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, entonces comentar que también quiero aprovechar este momento para decir que seguimos trabajando en las reuniones con el SAE, decía hace un rato que los derechos adquiridos finalmente el SAE siempre busca menoscabarlos, pero es con la lucha del sindicato que hemos logrado frenar esta comisión del SAE con el apoyo de nuestro sindicato general, y bueno, comentar nuevamente que efectivamente la lucha del sindicato ha logrado a partir de una cerrazón que tenía el SAE a cual agradezco a mis compañeros jubilados que me han estado dando el apoyo de esa parte de poder asistir a las aperturas de cartas, compañeros, a nombre del sindicato mexicano de electricistas. Hemos estado luchando por abatir el rezago de los pagos en los gastos funerales, en el propio seguro sindical que todavía tenemos problemas ahí, pero que las mismas mesas estamos peleando por conseguir si abasta este tiempo que se da para poder pagar compañeros y este tipo de condiciones a los familiares. Decirles que el día de hoy tenemos una reunión donde asistirá mi compañero Carlos Magariño, un servidor para tocar algunos aspectos en el SAE, pero principal en un aspecto que aquí comenté en una de las semanas recientemente pasadas. El problema que tenemos con los compañeros que fallecen siendo activos en la asistencia, donde el SAE ya reconoce sus derechos con el argumento falso de que ya no hay fuerza, de que ya no hay contrato colectivo de trabajo, por lo cual ya no tiene la obligación de aplicar el mismo contrato colectivo de trabajo y tenemos que demandar a través del cuerpo jurídico y comentaba yo en esa ocasión que afortunadamente compañeros que estamos con un líder que siempre ha estado preocupado por las familias, por los trabajadores, intervino para sacar algunos acuerdos y alguno de los acuerdos es precisamente agilizar los pagos que tardan hasta 2, 3 años porque se van en davantes. He tenido las primeras reuniones y el día de hoy tendremos una reunión donde tendrán que darnos una información de los avantes. Inclusive hemos exigido que vamos a ir a esa reunión pero nos tendrán que dar inclusive fecha de pago ya de los casos que hemos presentado que hasta este momento son cerca ya de 140 casos de compañeros que lamentablemente han fallecido siendo activos en resistencia. Ya en su momento y oportunidad estaremos informando cuáles son los resultados. También comentamos sobre la situación de crear un formato de compañeros que impartir hasta este momento hemos exigido que se dé respuesta no ha habido esperamos que el día de hoy tengamos la respuesta y si no en todo caso volverle a exigir. Asimismo comentar compañeros porque me parece que es importante hacerlo a partir de que afuera se dan diferentes puntos de vista a veces sin sustento sin argumentos y que eso se convierta en información infundada y que genera confusión entre nosotros y que a veces genera inclusive la molestia contra la propia dirección del sindicato a partir de los 5 años y meses que llevamos en esta resistencia. una resistencia que ha sido complicada no ha sido fácil para nadie ni para ustedes que gracias a Dios 14 la cobran y ahora sí para ustedes ha sido fácil compañeros porque han sido compañeros conscientes que han estado siempre con nosotros en la lucha tienen familiares en resistencia también a quienes han estado apoyando a nosotros y a sus compañeros y me parece que primero vale la pena hacer un reconocimiento a la lucha que ustedes han dado junto con el sindicato sin embargo también hemos encontrado en el camino trabas ya explicábamos la vez que estaban a punto de salir nuestros compañeros presos políticos daban una fecha la incumplían pero la lucha logró que saliera después las pensiones vitalicias dieron una fecha incumplió el gobierno finalmente la lucha del sindicato logró que se dieran las pensiones vitalicias o en la reinserción laboral hoy en la reinserción laboral me parece que tenemos que continuar en esta lucha con los niños hoy no puede ser en vano no puede ser en vano todo lo que hemos pasado y hoy es el momento precisamente de cerrar la negociación ha venido avanzando contrario a lo que muchos quisieron allá afuera nuestros enemigos del sindicato contrario a lo que muchos medios de comunicación mal informan contrario a los muchos que también desafortunadamente se encuentran en el interno del sindicato que hiciera que la dirección tropezara para tener un beneficio político personal para ellos compañeros pero no compañeros esto no va a suceder porque la negociación continúa y va a avanzar efectivamente hay claves compañeros que a veces se encuentran en el camino no hay que perder de vista que también el gobierno nos tiene la radiografía bien clarita no hay que perder de vista que el gobierno fue quien se intrometió en la vida interna del sindicato a través de dividirlo en un proceso electoral y ellos también están pensando en el proceso electoral que viene donde se participa la secretaría general y están pensando entonces cómo dividir a nuestra organización sindical están pensando entonces cómo darle un golpe más a nuestro sindicato y cómo alimentar las aspiraciones de quienes están rejos al servicio del propio gobierno federal esto compañeros va amarrado de la mano con lo que está pasando en la resolución del conflicto sin embargo compañeros ha sido importante la participación de todos y cada uno de nosotros y esa lucha ha permitido avanzar hoy estamos en espera de que finalmente el gobierno compañeros entregue la carta de entendimiento que sería el siguiente paso compañeros para poder ya entrar a la operación de lo que falta es decir para que la práctica ya se empiece a integrar los compañeros a la cuenta de trabajo pasa también por los estudios que se están haciendo de los salarios de las propias categorías de la plantilla del número de trabajadores que estarían empleándose en cada uno de los trabajos que podamos nosotros lograr pero también pasa compañeros por mantener la lucha en unidad es el momento de cerrar vidas del interno de nuestro sindicato es el momento de rechazar aquellas calumnias aquella mal información aquello que se maneja en la red social que le hace mucho daño no a Martín Esparza no a la dirección del sindicato le hace daño al movimiento de resistencia y no sé si ustedes estén de acuerdo que cinco años seis meses compañeros se echan a la basura por algunos cuadros que buscan la división y que tropece la elección del sindicato para no conseguir nuestro objetivo y me parece que nadie estamos de acuerdo con esa condición por eso es importante en este momento mostrarle la fortaleza al gobierno de nuestro sindicato mostrarle a nuestro secretario general la unidad el respaldo compañeros porque es un secretario general que ha dado la cara es un secretario general que no está traiendo un escritorio dando instrucciones es un secretario general que participa y que ha sido un líder compañeros comprometido efectivamente el gobierno a veces juega su papel político pero demostremos que nuestro secretario general aguanta con el respaldo de nuestra organización sindical porque hoy estamos por conseguir el regreso al trabajo pero no solamente será regresar a trabajar y se termina la lucha será seguir dependiendo los derechos adquiridos como los de ustedes los convidados que también están en riesgo las propias convidaciones y será con el sindicato como podamos defender las propias convidaciones y continuar dando la lucha hasta alcanzar mejores condiciones de nuestra organización sindical y al externo como pueblo de México por eso es importante compañeras y compañeros la unidad en torno a nuestro movimiento de resistencia cerrar pilas en torno a nuestro secretario general la mesa negociadora y de la propia dirección del sindicato es importante la participación y con ello compañeros estamos seguros que en próximos momentos estaremos levantando la mano como símbolo de victoria porque no duden compañeros no duden que el esfuerzo que hemos hecho no va a ser en vano porque no duden que vamos a ganar y vamos a alcanzar los objetivos con el sindicato mexicano de electricistas muchas gracias y que viva el sindicato mexicano de electricistas viva los convidados viva la resistencia viva muchas gracias por venir aquí se va la fuerza se debe aquí se va mantente alerta a nuestra transmisión vamos a ver vamos a ver